El secretario de gobierno del municipio de Tuluá, Jorge Alexander Gallego Chávez, realizó la presentación de los nuevos uniformes de los funcionarios que estarán trabajando en el orden del espacio público, explicando unos cambios sustanciales en el mensaje. En el ámbito de la cultura ciudadana, que es un tema que lo estoy trabajando muchísimo y que hemos hecho muchos diagnósticos frente al tema, pues la patrulla de espacio público, primeramente, se debe convertir en gestores de convivencia ciudadana. En este sentido, le quitamos la represión, le quitamos lo represivo y los estamos capacitando a nuestra patrulla, que tiene cuatro abogados y que en la actualidad tenemos 15 funcionarios operativos, los estamos capacitando para que primeramente sean gestores de convivencia y les expliquen las razones por las cuales y bajo qué norma se están violentando algunas de las situaciones que estamos viviendo dentro del municipio. En ese sentido, hemos querido también quitar esa apariencia de pronto poco normal, como con un chaleco. Ahora le hemos dado a nuestra patrulla este color con unos visos reflectivos, también por seguridad industrial y por seguridad operacional, donde prácticamente ellos puedan ser visibles, donde ellos puedan generar más que un tema de agresión, un tema de prevención. En ese sentido, Tuluá va a empezar a visibilizar a la patrulla de espacio público con los asesores jurídicos de esta manera, con este entorno. Eso nos da la claridad de que se puedan visibilizar, uno, que tengan todos los aspectos de seguridad industrial para ellos también, y tres, que no sean vistos de forma agresiva, sino como lo que queremos, que son las instrucciones del señor alcalde, que ellos a partir de hoy sean gestores de convivencia. El secretario de Gobierno enfatizó que en Tuluá hay que trabajar el tema de cultura ciudadana, pues según su criterio es un ámbito bastante deteriorado en el municipio. Porque hoy, desafortunadamente digo, para el tulueño rojo es higa, para el tulueño el río es el depósito de las basuras, de los heces, los parques están llenos, llenos de heces, de los animalitos, luego cultura ciudadana poca. Con los gestores de convivencia, con ellos, capacitados, con las barras capacitadas, seguramente lo vamos a hacer con los mototaxistas, lo vamos a hacer con los taxistas, lo vamos a hacer con la cámara de comercio, porque ellos tienen una política de cultura ciudadana que hay que reactivar. Con los empresarios, con los emprendedores, vamos a empezar a generar el cambio, el cambio de pensamiento frente a lo que es Tuluá. A Tuluá se respeta, a Tuluá se ama, yo vivo aquí, yo quiero mi ciudad. Luego necesitamos que los gestores de convivencia no sean unos pocos, sino que seamos los más de 223 mil habitantes que tiene nuestro municipio. El funcionario también se manifestó acerca de las peticiones que ha hecho la comunidad tulueña de intervenir ciertas áreas del municipio en las que se está viendo afectado el espacio público. Tengo 65 solicitudes, Palomino, 65 solicitudes de toda la ciudad, no solamente de la 25, tengo de los barrios, tengo de los parques, del parque de bosques de Maracaibo, tengo solicitudes del parque de Fátima. Tenemos una agenda de trabajo impresionante, que obviamente nosotros tenemos que ser responsables con la ciudad, seguirlos capacitando a ellos y sacarlos con fundamento para que cada vez lo hagan mejor. Lo vuelvo y lo repito, el espacio público en Tuluá no tiene marcha atrás. El espacio público lo vamos a trabajar con protocolos y procedimientos de carácter preventivo y educativo. Por eso el gestor de convivencia frente al espacio público también, porque a veces nos falta capacitarnos nosotros mismos y darles a entender al ciudadano tulueño que lo que está haciendo no lo está haciendo bien.